Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión tenemos esta calabaza de IT. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí y aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y vamos a mandarle un saludo muy especial a ser fanáticos en línea. Muchísimas gracias por vernos y comentarnos y vamos a comenzar. Para hacer la calabaza necesitarás un globo del número 9. Lo inflarás respecto al tamaño que tú quieres que quede. Lo presionarás hacia abajo para que quede de esta forma. Lo amarrarás y con ayuda de un hilo, te recomiendo que sea más grueso del que estamos utilizando nosotras. Vas a darle vuelta por la parte de arriba y pasarás el hilo por la mitad del globo. Nuevamente llegarás a la parte de arriba, enrollarás. Y por el mismo lado, vas a pasar el hilo y para que no se mueva este, lo sujetarás con tape. Presiona muy bien para que vaya tomando la forma de la calabaza. Y se vayan viendo estos espacios que tiene. Lo mismo harás por la otra mitad del globo. Recuerda que el hilo se pasa doble vez por el mismo lugar para asegurarnos de que quede muy bien presionado. Lo mismo harás hasta terminar. Y algo así es como te debe de quedar. Si te fijas, se ven muy definidos los espacios. Reservarás y necesitarás partes iguales de pegamento blanco y de agua. Vas a integrarlo muy bien con la ayuda de un pincel. Y la consistencia debe de quedar de esta manera. Darás una capa con el pegamento. Y nosotros quisimos pegarle servicuallas primero. Esto es completamente opcional, no es necesario. Ahí le fuimos dando dos capas. Dejamos que secara. Y después fuimos pegando periódico. Aquí sí te recomiendo que respetes primero los espacios. Porque si te fijas, se va perdiendo esa textura que tiene la calabaza. Nosotros le dimos de cuatro a cinco capas. Una vez que quedó resistente, vamos a cortar el globo. Y por la parte de arriba vamos a hacer un círculo. Esta figura que estoy haciendo aquí no es necesaria, ya que después terminaremos cortándola. Con ayuda de unas tijeras y cuidadosamente cortarás la parte de arriba. Y si te fijas, quedaron restos del hilo que no se vinieron con el globo, así que los vamos a retirar. Ya que quedó listo, más o menos a la mitad de la calabaza. Vamos a marcar para que veas qué es lo que se va a pintar en color blanco. Nosotros estamos utilizando pintura acrílica blanca. Y primero comenzaremos dándole una pasada. Ya que seque muy bien, por último terminaremos dándole otra capa. Y con esto quedará completamente blanca. Te recomiendo que utilices pintura acrílica y no acuarela. Reservarás y para las decoraciones vas a necesitar las plantillas que te dejaremos el link en la descripción del video o las encuentras en la página de Facebook. Comenzarás marcando esta figura del cabello en un foamy de color naranja. Una vez que tengas la figura, la vas a cortar. Y para darle la textura al cabello, nosotros estamos utilizando la parte trasera de un cúter y marcamos muy bien con plumón. Queremos agradecerle a Abigail y a Carla, muchísimas gracias por enviarnos sus fotografías de lo que nosotros les enseñamos y sobre todo por personalizarlas a su estilo. Ahora fíjate muy bien. En la plantilla vas a cortar este espacio. Lo marcarás nuevamente en foamy. Harás la textura con la parte trasera del cúter y luego pasarás con plumón naranja. Pegarás. Y necesitarás esta otra plantilla. Y aquí te estamos dejando los colores que nosotros utilizamos. No te preocupes por el funquito porque ya enseñaremos un video haciéndolos. Comenzaremos a darle forma a la cara de eso. Y primero pegaremos la boca. Los dientes. El círculo amarillo sobre el negro para formar los ojos. Pegaremos las cejas. Después pegaremos los ojitos. Y por último la nariz. Si te fijas aquí ya tiene la forma. La parte de arriba, como te dije, la cortarás. Y después pegaremos el cabello de It. Aquí sí te recomiendo que solo por la orilla pongas el silicón frío o caliente. Para que el foamy no quede completamente pegado. Sino que quede de esta manera como te lo enseño en el video. Si te fijas es un poco levantado. Para eso tienes que estirar un poco el foamy. Para terminar con el cabello vas a necesitar papel crepes o papel china. Y harás estos cuadritos de 5.5 x 5.5 centímetros. Le darás la siguiente forma. Y nosotros nos estamos ayudando de silicón caliente para ir pegando uno a uno. Si te recomiendo que el color del crepe o del china sea igual que del foamy. Para que se vea mucho más bonito el cabello. Nosotros como este era el único color que conseguimos. Pues lo tuvimos que dejar así. Para la parte de abajo del cuerpecito del payaso. Eso vamos a hacer este rosetón. Con la ayuda de papel crepe blanco. Y vamos a ir haciendo un acordeón. Una vez que lo tengamos listo. Vamos a hacer cortes a los 11 centímetros. De estos nos tienen que quedar 3 iguales. Vamos a tomar una parte. Y lo pegaremos hacia el otro. Y así hasta unir los 3. Nos estamos ayudando de pegamento en barra. Ahora simplemente abrirás de esta manera. Y pegarás. Con ayuda de silicón caliente. Y por último pegaremos un pedacito de crepe. Por la parte de abajo de la calabaza. Pegaremos el rosetón. Y listo. Así es como nos queda. Porque no se ve súper bonito. Para poder colocar los dulces. Vas a necesitar. Este es más floral. Solo un pedazo. Le pondrás silicón caliente por la parte de abajo. Y la colocarás al centro de nuestra calabaza. Y a los dulces les irás pegando un palito de brocheta. Nosotros nos ayudamos de tape. Una vez que los tienes listos. Vamos a ir colocando cada uno de los dulces. Te recomiendo que distribuyas muy bien el peso. Y que pongas los elementos necesarios. Como no puede faltar el niño. El lobo. Y por supuesto el barquito. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.